Entonces, empezamos la unidad 3, el tema 7, la porción esta de la materia se llama genética de poblaciones y evolución, y es una sección donde nosotros damos una introducción a lo que es la genética de poblaciones y evolución. Aquí vamos a aplicar conceptos de población, vamos a aprender lo que son las poblaciones mendelianas y cómo influyen algunos factores en la evolución de los organismos. Vamos a aprender una ley que es la ley de Harry Weinberg, que es una ley que vamos a aprender a aplicarla y sirve para el cálculo de frecuencias génicas y alélicas para el estudio de los genes que se encuentran en ciertos cromosomas autosómicos. Entonces, la genética sabemos, porque ya llevamos cursada bastante tiempo de esta materia, estudia la constitución genética de los organismos, cómo están constituidos genéticamente cada uno de los individuos, dentro de las plantas, de los animales, incluso el ser humano. También estudia las leyes que gobiernan, cómo se transmiten, o las leyes que manejan cómo se transmiten la información genética de una generación a otra, es decir, de los padres a los hijos, de esos hijos a sus hijos. Y esas leyes, ustedes recuerdan que durante la cursada fuimos viendo las leyes de Mendel, la primera ley de Mendel, la ley de segregación, la segunda ley de Mendel, la ley de segregación independiente, donde fuimos aprendiendo de qué manera segregaban o se repartían los alelos de un gen para poder transmitirse a la descendencia. También vimos el caso de formas de transmisión de los genes, por ejemplo, vimos que existen genes de transmisión independiente, que son los genes que estudiaba, por ejemplo, Mendel. Estos genes se transmiten en forma independiente porque se encuentran en diferentes cromosomas. Y también vimos que hay una excepción a esta regla, que son los genes que no se transmiten de manera independiente, por lo tanto, se transmiten en forma conjunta. Pueden transmitirse dos o más genes formando un grupo de ligamiento o genes ligados y que son aquellos genes que están tan cercas unos de otros y se encuentran en un mismo cromosoma. Pero al estar tan cerquita unos de otros no pueden separarse a través de un proceso de crossing over, por ejemplo, y recombinación futura. Por lo tanto, son genes que se transmiten formando grupos de ligamiento. Todo esto fuimos viendo hasta este momento. Y ahora vamos a ver de qué se trata la genética de poblaciones. Dentro de la genética en general hay muchas ramas. Ustedes estudiaron el lunes, vieron la teoría de lo que es la genética cuantitativa. La genética cuantitativa es una rama de la genética que estudia determinados caracteres cuantitativos, ¿verdad? Aquellos caracteres que se pueden medir, que se pueden pesar, que podemos llevar un dato numérico al pesar, al medir un carácter. Y que tenía sus grandes diferencias con respecto a los caracteres cualitativos, que son caracteres que no podemos medir. No podemos medir el color de una flor, por ejemplo. No podemos medir la textura de la semilla de arveja, si es rugosa o si es lisa. No la podemos medir. Por eso son caracteres cualitativos esos. Los caracteres cuantitativos son aquellos que sí podemos medir. Los litros de leche que produce una vaca lechera. El porcentaje de aceite que produce un cultivo. El porcentaje de grasa que se puede obtener de la cría de un animal. Esos son caracteres cuantitativos. La altura de las personas, porque son caracteres que podemos medir. Esto nada más un repasito así, para ubicarlos. Y para explicarles de que la genética cuantitativa es una rama de la genética. Es toda una materia en algunas carreras. Y nosotros lo vemos un poquito más comprimido, porque damos introducciones. Ahora vamos a ver otra gran rama de la genética, que es la genética de poblaciones. Y vamos a ver también introducciones a lo que significa la genética de poblaciones. Entonces, se trata de una rama de la genética que está relacionada a la herencia de grupos de individuos. O sea, estudiamos la estructura genética de las poblaciones, de las comunidades. Y estudiamos cómo se transmiten esa estructura genética, esos caracteres genéticos, de generación en generación. Fíjense que en las imágenes ya no estamos viendo una planta de arveja, no estamos viendo un pingüino, una mariposa, un caracol. Estamos viendo poblaciones de una especie de pingüinos, poblaciones de una especie de mariposas monarcas, poblaciones de caracoles. Acá hay una población de una especie vegetal, pasto. Pero fíjense, es todo igual, o sea que es toda una misma especie. Y forman una población. Entonces, la genética en general va a estudiar la constitución genética de los organismos y las leyes que gobiernan la transmisión de la información genética, la información hereditaria, a través de generaciones sucesivas. La genética de poblaciones va a ser una rama de la genética que está relacionada con la herencia, pero en grupos de individuos. Entonces, vamos a estudiar las poblaciones y cómo se transmiten los caracteres heredables de generación en generación. Esos cambios hereditarios que pueden ocurrir en una población a través de varias generaciones van a marcar un proceso muy importante en la historia de una especie y que es su proceso evolutivo. Primero vamos a definir qué es una población. Para definir una población tenemos, por ejemplo, el punto de vista ecológico y podemos decir que se trata del conjunto de organismos de una misma especie biológica. Esto es muy importante. Conjunto de organismos de una misma especie biológica que ocupan un lugar determinado en un momento determinado. Por ejemplo, en esta foto nosotros vemos un espacio, un lugar donde seguramente hay muchísimas especies vegetales, especies de microorganismos, líquenes, hongos, insectos, otras especies de animales, vertebrados. También hay diferentes especies vegetales, desde pasto, gramínea, ramillita, algunos arbustos y palmeras. Lo que nosotros más observamos aquí a simple vista son palmeras. Entonces, si yo estoy estudiando, por ejemplo, una especie determinada de palmeras, supongamos, butia yatai, una palmera, y yo estoy estudiando esa especie, en genética de poblaciones yo voy a estudiar la población de palmeras. Ya no voy a estudiar el individuo, solamente una palmera, para conocer su genética y estudiar otra palmera para poder hacer reproducción o cruzamiento entre ellas. Ya aquí yo voy a estudiar la población de las palmeras. Ustedes saben de qué existe, están los parques nacionales, las reservas naturales, los montes nativos, que se caracterizan por ser reservas que están cuidando una especie determinada. Montes nativos, por ejemplo, de prosopis, del género prosopis, que son los algarrobales. En el Parque Nacional El Palmar, por ejemplo, la gran cantidad de palmeras de una especie determinada están formando la gran población de palmeras que se encuentran en El Palmar. Hay bosques naturales de araucarias en el sur, hay bosques naturales de muchísimas especies inhibidos de organismos que pertenecen a una misma especie biológica y que están creciendo agrupados porque forman poblaciones. Evidentemente, esas poblaciones viven en un lugar, en un hábitat ecológicamente adaptado para que puedan vivir como poblaciones. Por eso, nuestra definición dice que es el conjunto de organismos de una misma especie biológica que ocupa un lugar determinado. Ese lugar determinado es el lugar in situ, donde la especie nació, donde creció, se desarrolló, se reprodujo, dio origen a más individuos propios de la especie a través de varias generaciones y donde soportó todas las presiones de la naturaleza. Es decir, todos los factores naturales que ejercieron su presión sobre ella y que además van a permitir la evolución a través de los años. Pero tenemos otra definición de población, que es la población desde el punto de vista genético. Desde el punto de vista genético, la población es un grupo de individuos que comparten un acervo genético. Acá hay una palabra nueva, acervo genético o pool genético. Se utilizan como sinónimos. Es decir, comparten una constitución genética común y tienen la posibilidad de aparearse, es decir, reproducirse entre ellos porque están unidos por lazos de parentesco. Esos lazos de parentesco que los unen en una población de una misma especie biológica, esos lazos de parentesco siempre van a estar presentes. Siempre que esa población se reproduzca en forma sexual. Reproducción sexual. Entonces, en este grupo de individuos, si lo tenemos que definir desde el punto de vista genético, decimos que se trata de un grupo de individuos que comparten ese pool génico o acervo génico común dentro de la misma especie. Por lo tanto, al ser individuos de la misma especie, tienen la capacidad y la posibilidad de poder aparearse entre sí, reproducirse entre sí. Y para que esto pueda ocurrir, la reproducción tiene que ser sexual. Ese conjunto de individuos que van a pertenecer a una misma especie, que tienen reproducción sexual, constituyen lo que se conoce como unidad reproductiva. Es decir, se reproducen mediante cruzamientos entre sus individuos, entre sus miembros. De esa manera, ahora yo pregunto, ¿por qué insistimos tanto en que debe existir reproducción sexual? A ver si alguno me puede responder. ¿Por la herencia? Ese, de la evolución. El producto final es la herencia, de alguna manera transmitir los caracteres hereditarios a la descendencia. Pero para que esto ocurra, porque decimos, allá en un principio, tiene que haber meiosis. Bien, y para que haya meiosis, más atrás todavía, ¿qué es lo que tiene que existir? ¿Y la reproducción sexual? Sí. Pero la meiosis se lleva a cabo, ¿dónde? ¿Se produce en qué células? Las gametas. Exacto. Por lo tanto, al haber reproducción sexual, sabemos que tiene que haber combinación de gametas. Tiene que haber intercambio de información genética de una planta y otra planta, que son las que se van a reproducir sexualmente. Por lo tanto, tendrán que intercambiar información genética al combinarse las gametas. Al combinarse las gametas, que por ley de probabilidades hay una gran variedad de posibilidades de combinaciones, esto va a ser transmitido a la descendencia. Y de esa manera se va a poder seguir manteniendo en la próxima generación los caracteres heredables que les dieron sus padres. Y esa nueva generación, también por reproducción sexual, entre ellos, van a volver a generar nuevas combinaciones para pasárselas a la próxima generación. Y así, generación tras generación. Esto es muy importante porque es lo que nos abre un abanico de grandes variabilidades genéticas o posibilidad de variabilidad genética dentro de una misma población de individuos de una misma especie. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. Desde el punto de vista genético, quiere decir entonces que no necesariamente tienen que compartir el mismo lugar. Puede ser que tengan el mismo acervo genético, pero que no estén en un mismo lugar. Puede ser de un lugar y otro lugar, pero compartir el mismo acervo genético. ¿Qué es el mismo acervo genético? Claro. En principio, sí, que tengamos la misma especie, por ejemplo, Gutiayatay, la palmera, en una región, y la misma especie en otra región forma dos poblaciones aisladas. Pero los individuos de una población van a formar esa población en ese lugar. Y los individuos de la otra población que están en un lugar más alejado formarán su población en otro lugar más alejado. ¿Se entiende? Entonces, la reproducción sexual va a ocurrir dentro de cada una de esas poblaciones que pueden estar alejadas por kilómetros. No sé si respondí tu pregunta. Sí, no. Lo que yo decía es que entre esas dos poblaciones se pueden hacer cruzamientos. O sea, en la primera es solo de una población que está ocupando un lugar determinado en un momento determinado o es lo mismo para las poblaciones desde el punto de vista genético. Estamos viéndolo desde dos puntos distintos. El tuyo se refiere a que si vos querés, por ejemplo, reproducir sexualmente una especie que está en la población A. Esa especie la querés reproducir con una especie de la población B. Se trata de las mismas especies pero de poblaciones diferentes. En este tipo de estudio de genética de poblaciones lo que estás haciendo es trabajar con individuos con un individuo tomás un individuo y tomás un individuo de la otra población. O sea, ya no estás haciendo genética de poblaciones sino que estás trabajando como un cruzamiento entre dos individuos. ¿Se entiende? Y aparte estás dirigiendo el cruzamiento. Lo estás controlando. Ah, claro. El cruzamiento tiene que ser natural, digamos. Por eso te decía que si yo tengo una población A en el norte con una especie A y tengo una población B de la misma especie pero en el sur cada una de esas poblaciones tienen individuos que tienen que reproducirse dentro de su población para que podamos hablar de un estudio del acervo genético de ese localizado, digamos. De esa población en especial. Por eso tienen que estar en un mismo lugar y su reproducción tiene que ser natural. Ajá, entiendo. Ahora quedó mejor armadito. Sí, sí. Bien. Entonces. ¿No fue? Sí. Entonces el acervo genético es el conjunto de genes que comparten individuos o los alelos iguales que comparten algunos individuos? Ahora vémoslos. Vamos a ver las diferentes opciones de conceptos de acervo genético pero imagínate que tenés una piscina por eso también se llama pool génico pool en inglés es piscina pileta. Imagínate una gran pileta que está llena de alelos 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 dominantes alelos recesivos y tenés los genotipos dominante homocigota dominante heterocigota homocigota recesivo todo eso la pileta está llena de alelos y genotipos. esa pileta tiene todos los alelos y genotipos de una población de una especie determinada o sea toda la constitución genética de esa especie determinada que está formando una población eso vendría a ser un acervo genético es un acervo genético común para toda la población son los alelos los genotipos compartidos por esos individuos dentro de una misma población que esa población está constituido por individuos de la misma especie o sea el conjunto o sea la constitución genética de esa población ¿se entiende? pero siempre asociando la palabra población con una misma especie ¿se comprendió? sí, sí ahora sí bien ahora vamos a ver cuáles son algunos de los conceptos sobre fíjense fíjate acá el dibujo por ejemplo yo esto lo asocio como si fuera una gran pileta un pool donde se encuentran todos los alelos de los genes el gen D tiene el alelo recesivo el alelo dominante del gen A el alelo dominante del gen D un alelo recesivo del gen D y alrededor razas de perros por ejemplo entonces vamos a tener un gran pool génico con todos los alelos y en algunos determinados que van a tener una característica fenotípica muy especial que será propio de su raza ven como se separan vamos a tener ciertos alelos dominantes o recesivos que van a ser propios de este individuo pero en ese pool génico toda esta raza de perros van a compartirlo se trata de una población la misma especie especie canis SP que es el nombre científico de los perros entonces podemos decir que un pool génico es el conjunto total de los rasgos o caracteres genéticos que tiene una especie y eso está dado por cada uno de los caracteres genéticos que tienen los individuos que forman esa especie es el patrimonio genético es la reserva genética que se tiene de una especie o de una población otro concepto nos dice que es el grupo completo de alelos únicos que se encontrarían al analizar el material genético de una población y otro de los conceptos creo que es el más amplio que es el conjunto de todos los genes de los organismos que forman una población siempre hablamos de una misma especie entonces disculpe profesor si en la firmina anterior me quedó una duda a las plantas de reproducción asexual no se las consideraría como población desde el punto de vista genético si población pero no hay reproducción sexual ya lo estás diciendo hay reproducción asexual qué pasa acá la reproducción asexual consiste en obtener un trozo de esa planta para poder cultivarla y poder obtener una nueva planta a partir de ese trozo en el caso de los pastos la división por matas siempre que tengan raíces esas matas las podés trasplantar y estás generando nuevos individuos pero no hay transmisión de caracteres estás haciendo una especie de clonación claro son genéticamente idénticos claro pero no hay variabilidad genética estás siempre que trates de una misma especie si vos tenés por ejemplo a ver acá en la foto las plantas que están más bajas las de aquí abajo si yo muevo se me tapa la foto por el zoom pero aquí abajo por ejemplo es una población de de haber muchísimas especies de diferentes gramíneas entonces ellas pueden reproducirse sexualmente en forma libre perfecta y van a seguir formando su población y van a seguir generando semillas que van a caer al suelo y que van a generar nuevos individuos de esa misma especie si yo tomo individuos de esta población un individuo separo las matas y trasplanto estoy haciendo clonación no estoy permitiendo que haya una reproducción sexual libre y al azar se entiende voy a tener lo que llamamos una colección de individuos de la misma especie pero todos clonados o sea a partir de una zona planta yo obtuve 50 plantines una colección de 50 plantines pero se trata de una misma planta no hay variabilidad no hay variabilidad genética ahí se parecen todos a la madre no hubo intercambio de gametas ¿entendés? claro claro no sé si respondí tu pregunta sí sí yo quería saber si se las tomaba como poblaciones ¿no? uno lo dice como poblaciones uno lo puede comentar como poblaciones o como colecciones pero desde el punto de vista específico de lo que significa la palabra la palabra población no sería lo correcto para el caso de plantas de reproducción asexual o agámica o agámica sí una chiquita me quería hablar sí yo le quería decir entonces tomamos el concepto de población en cuanto a genética teniendo en cuenta la reproducción sexual como parámetro digamos a lo que tener en cuenta con lo cual diferenciar de lo demás digamos claro en las plantas y esto se te va a aclarar más a medida que vayamos avanzando se trata de individuos que tienen que reproducirse sexualmente dentro de una misma especie vos no podés es decir podés hacer cruzamientos pero no entre especies diferentes aparte estarías manejando un cruzamiento estarías manejando un proceso de reproducción y esto se trata de algo que ocurre en forma natural en una población natural ese proceso por un lado de reproducción sexual porque conlleva la participación de los gametos y vimos que las gametas llevan una constitución genética determinada las gametas femeninas y las gametas masculinas entonces en esa constitución genética se van a combinar las gametas hay alguien que tiene un micrófono abierto se van a combinar las gametas y al combinarse las gametas van a originar generaciones descendencias con combinaciones de rasgos o combinaciones de caracteres genéticos eso el tema de reproducción sexual y por otro lado la reproducción al azar para generar mayor variabilidad genética pero esto todo te va a cerrar a medida que vayamos avanzando entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto que estuvimos viendo de que los individuos cada uno de los individuos planta animal insecto el ser humano no somos entidades aisladas sino que estamos de alguna manera agrupados formando poblaciones formando comunidades formando pequeñas poblaciones o grandes poblaciones entonces los genes ya sabemos que los genes se encuentran en los cromosomas y los cromosomas se encuentran dentro de los individuos y ellos no van a cambiar su herencia mendeliana o su comportamiento mendeliano la forma de transmitirse por lo tanto el destino de estos individuos y el destino de sus propios genes se van a encontrar fuertemente ligados a los factores que pueden llegar a afectar a la población en general los factores que pueden afectar a una población y son muchos los factores principalmente son factores del medio ambiente son factores naturales bien entonces cada vez nos estamos entrando más cada vez estamos entrando más en lo que es la genética dentro de una población y debemos tener en cuenta tres cambios principales en relación a lo que estuvimos viendo que es la genética mendeliana nosotros hasta ahora fuimos estudiando un individuo la atención la teníamos sobre un individuo y su constitución genética ¿se acuerdan? pis un sativum la arveja de Mendel estudiábamos un individuo que tenía flor blanca o que tenía flor púrpura o tenía semillas verdes o tenía semillas amarillas era un individuo y luego estudiábamos un individuo por más que formábamos líneas puras pero tomábamos un individuo de cada línea para poder cruzarlo pero María Florencia ahí viene tu acerca de tu pregunta tomábamos un individuo de una línea pura y un individuo de la otra línea pura y lo cruzábamos dirigíamos el cruzamiento y no dejábamos de estudiar en la constitución genética de un individuo en particular en cambio ahora lo que hacemos es estudiar la población de esos individuos en el caso de la ovejita vamos a estudiar a toda la población que vive en una región determinada o vive en un lugar determinado pero que pertenece a la misma raza siempre tener en cuenta eso algo que no podemos trabajar con dos razas distintas por ejemplo o con especies diferentes entre sí siempre es la población con respecto a una determinada especie biológica o a una determinada raza ¿sí? entonces pasamos de una planta o de un individuo a una población y en esa población nos vamos a concentrar en la variación de los genotipos y de los alelos que puedan ocurrir dentro de esa población es decir a partir de que esa población va a generar diferentes generaciones a través de los años vamos a estudiar cómo varía la cantidad de alelos o la cantidad de genotipos de generación en generación durante el proceso evolutivo de una especie esto tiene que ver mucho con una escala de tiempo cuando se habla de genética de poblaciones los cambios que puede haber de una generación a otra o cambios que puedan haber dentro de la población se manejan por años decenas de años miles de años cientos de años incluso hasta millones de años para que pueda aparecer originarse y ponerse en evidencia un cambio determinado en una población y esto conlleva a la evolución de ese profesor es como el video que usted mandó de las bacterias ah si si lo has visto hace 30 años estudian esa misma población y debido al el ambiente era el mismo pero solas evolucionaron sin cambio de temperatura ni nada no me acuerdo cuál era cuál era la evolución que habían que habían hecho pero solas después de 30 años creo que era un millón de descendencias evolucionaron claro exactamente es es el proceso evolutivo de todas las especies tienen que pasar miles de años millones de años o muchas veces centenares o sea poco menos de miles de años y de pronto aparece una evolución dentro de esa especie o un proceso evolutivo que va a ser un proceso de adaptación bien entonces tenemos también lo que se conoce como una población mendeliana esto también es un concepto nuevo la población mendeliana es una comunidad o es un conjunto de individuos que se aparean entre sí acá volvemos al tema se aparean entre sí se reproducen entre sí por medio de reproducción sexual eso es una población mendeliana un grupo de individuos que se aparean entre sí por reproducción sexual entonces la unidad básica de una población mendeliana es la unidad básica dentro del estudio de la genética de poblaciones además para que esto se lleve a cabo esta reproducción sexual al azar se considera que dentro de la población mendeliana lo más importante es la especie ¿por qué? porque todos estos pingüinos pertenecen a una misma especie es una población de pingüinos que pertenecen a una misma especie eso les permite poder aparearse entre sí y generar descendencia porque estos pingüinos cada uno de ellos no puede aparearse con otros individuos de otra especie al menos no deberían y la naturaleza no se los va a permitir pero dentro de la especie estos individuos sí pueden aparearse entre sí entonces esa especie va a ser una unidad evolutiva independiente de cómo evolucione otra especie de pingüinos y seguimos estamos hablando de pingüinos pero diferentes especies diferentes poblaciones cada una va a evolucionar de acuerdo a sus procesos evolutivos con los que tenga que luchar o enfrentarse y se va a transformar en una unidad evolutiva totalmente independiente de otra el componente que se transmite de generación en generación ya sabemos que es el material genético es decir los genes a través de la transmisión de los cromosomas y el hecho de que un individuo pueda dejar más descendientes o más descendencia que otro implica que este individuo está mejor adaptado está en mejores condiciones de adaptación a un ambiente un lugar lo que significa que está mejor alimentado que está mejor cuidado o mantenido de manera que todas sus condiciones son buenas para lo cual puede dejar mayor descendencia es decir transmitir dentro de la población todas sus variantes genéticas todos sus alelos todas sus sus combinaciones alélicas a las próximas generaciones y va a estar dentro de la población más representado en generaciones sucesivas esto va a ser que una población tenga una continuidad para toda su historia evolutiva y pueda en algún momento evolucionar o no y estos cambios es decir no cambios sino estos procesos se van a llevar a cabo de generación en generación entonces lo que puede ocurrir es que las frecuencias de los distintos alelos lleguen a cambiar de generación en generación ¿qué significa? las frecuencias de los distintos alelos la cantidad de alelos o la cantidad de genotipos que se encuentren o que aparezcan o se formen a través de las distintas generaciones la frecuencia de aparición la frecuencia de de que se expresen esas combinaciones alélicas o genotípicas ¿se entendió hasta aquí alguna pregunta? Profe ¿qué mínimo de individuos debe haber en la población para hacer estos estudios? Mira se trata de poblaciones grandes es decir más adelante cuando veamos un poco de la parte de frecuencias en poblaciones lo que se pide como premisa es que la población sea grande a infinita en la naturaleza no se dan poblaciones con un número infinito pero sí es importante de que sea una población grande porque una población muy pequeña no te puedo dar exacta vos me estás pidiendo un número no te puedo dar un número exacto pero sí puede ser una población de 100 individuos por ejemplo una población de 100 individuos una muestra de 100 individuos podría ser interesante para poder trabajar digamos 50 individuos ya sería muy poco se me ocurre muy poco ¿por qué? porque vas a tener menos cambios menos posibilidades menos cantidad de frecuencias pero siempre que puedas trabajar con poblaciones de más de 100 está está bien no sé si contesté tu pregunta pero siempre se pide o estas cosas ocurren dentro de poblaciones grandes porque se puede dar la mayor variabilidad la mayor posibilidad de variaciones o sea que si yo trabajo con una población pequeña me pueden quedar dudas de y si aumento el número de poblaciones no obtendré otros resultados más acercado a lo que necesito entonces trabajamos con poblaciones de 100 o más de 100 individuos y eso considero que estaría que estaría bien todo depende de con el tipo de individuo que estás trabajando y las posibilidades que tengas de trabajar con ciertos ciertos individuos se entiende si si era para tener una idea perfecto entonces bien la ley de Harry Weimberg vamos a hablar un poquito de antes que nada de decirles que a partir bueno de lo que vimos recién aquí en la imagen anterior de que las especies son unidades evolutivas independientes porque se trata de una población que evoluciona tiene su propia historia evolutiva que puede ser diferente a la historia evolutiva que tiene otra especie de estos pingüinos siguen siendo pingüinos pero hay muchas especies diferentes por lo tanto cada una de ellas tendrá su historia evolutiva a través de los años esa población que posee gran cantidad de genes y de alelos esos genes van a estar compartidos por los individuos de esa misma población población mendeliana ¿por qué? porque son individuos de reproducción sexual y porque se reproducen al azar entonces todos los genes de estos individuos de una misma población van a formar el pool génico de esa población o el acervo génico de esa especie entonces para poder entender la genética de los procesos evolutivos nosotros estudiamos el pool génico el acervo génico de una población de una población mendeliana en lugar de estar estudiando el genotipo de cada uno de los individuos que es lo que fue lo estuvimos haciendo hasta ahora estudiando el genotipo la constitución genética de individuos en forma independiente entonces entendiendo la estructura genética de una población esto es muy importante para que podamos entender la importancia que van a tener los recursos genéticos y la importancia que van a tener los genes en la conservación de las especies y en la conservación de la biodiversidad si han escuchado hablar de la biodiversidad o de la importancia de preservar los bancos de germoplasmas los bancos genéticos eso significa preservar los genes conservar los genes dentro de una especie por eso se mantienen siempre las especies en sus lugares in situ en sus lugares de origen porque allí están adaptadas y allí pasaron toda su historia evolutiva hablamos de plantas hablamos de animales hablamos de insectos entonces la ley de Hardy Bainberg esta ley nos va a permitir a nosotros poder calcular las frecuencias esa famosa frecuencia de las que estuvimos hablando la cantidad de genes de alelos o de genotipos que pueden llegar a tener o a ocurrir o a variar dentro de una población y a través de las distintas generaciones en las en las poblaciones nosotros podemos observar el fenotipo ¿se acuerdan? el fenotipo que se trata de los rasgos o los caracteres que se pueden observar no podemos observar el genotipo y no podemos observar la constitución genética ni podemos ver los genes pero si podemos ver la expresión de estos genes a través del fenotipo que expresa un individuo entonces la variación en los pool génicos o en el acervo génico se va a expresar en términos de frecuencias frecuencias genotípicas o frecuencias génicas o alélicas es decir la cantidad de genotipos que haya en una población o la cantidad de alelos dominantes o recesivos que hayan en una población esas son las frecuencias genotípicas o frecuencias génicas o alélicas si nosotros conocemos la relación que existe entre los genotipos y sus correspondientes fenotipos podemos transformar frecuencias fenotípicas en frecuencias genotípicas parece un trabalenguas pero pero no lo es entonces esta ley si nosotros para poder estudiar la estructura genética por ejemplo de una de una población mendeliana primero debemos describirla cuantitativamente para lo cual para esa descripción cuantitativa debemos calcular las frecuencias de las que veníamos hablando recién tanto las genotípicas que van a ser aquellas frecuencias genotípicas van a ser la cantidad de homocigotas dominantes la cantidad de heterocigotas la cantidad de homocigotas recesivos que pueden existir en una población y las frecuencias alelicas van a ser las cantidades de alelos dominantes o la cantidad de alelos recesivos que se van a encontrar en una población entonces esa frecuencia es una proporción que va a variar entre cero y uno si por ejemplo yo tengo una población de 100 individuos 100 personas 100 individuos y yo hay individuos que tienen pelo rojo o sea son pelirrojos pero también hay individuos que no tienen el pelo rojo que tienen otro color de cabello yo sé que el 43% de esa población tienen el pelo rojo son pelirrojos el 43% de las personas de esa población son pelirrojas por lo tanto la frecuencia del gen pelo rojo va a ser de 0.43 esa va a ser la frecuencia el resto de las personas no tienen pelo rojo por lo tanto en una población o en un grupo de 100 personas ¿cuál será el porcentaje de personas que no tienen el pelo rojo? Pregunto 57 exacto el 57% de las personas o sea el resto no va a tener el pelo rojo y la frecuencia de pelo no rojo va a ser de 0.57 estamos hablando de frecuencias cantidad de veces que aparece un genotipo pelo rojo y cantidad de veces que aparece otro genotipo que es el pelo no rojo para darles un ejemplo grueso digamos en el caso de que tengamos que estudiar frecuencias alélicas es decir la cantidad de veces que aparece un alelo dominante o un alelo recesivo en ese caso nosotros debemos conocer las frecuencias genotípicas ¿por qué? porque el genotipo homocigota dominante está teniendo dos alelos dominantes el genotipo homocigota recesivo está teniendo dos alelos recesivos y el genotipo heterocigota está teniendo un alelo dominante y un alelo recesivo por lo tanto al conocer las frecuencias genotípicas de una población yo puedo averiguar las frecuencias alélicas entonces esas frecuencias genotípicas van a ser utilizadas para poder determinar los efectos de ciertos procesos evolutivos sobre la población y en muchos casos se utiliza la frecuencia de los alelos para poder describir cómo cambia en el tiempo ese pool génico dentro de la población o sea la constitución genética dentro de la población entonces hay una serie de cálculos matemáticos de frecuencias y demás pero Hardy y Weinberg que son dos personas Hardy un matemático inglés Weinberg un médico alemán eran amigos eran conocidos fíjense que estamos hablando del siglo 19 principio del siglo 20 el médico estudiaba un caso de un carácter genético la polidactilia polidactilia en personas se trata de personas que tienen más de cinco dedos en las manos pueden tener hasta seis o siete dedos en manos y en los pies y es un carácter genético que se transmite podría llegar a transmitirse este es Hardy y les paso una especie de flash no sé si han visto la película una película de un estudiante hindú matemático que estaba haciendo bueno su doctorado en matemática y fue muy importante para la matemática se han visto la película con el actor es el que hizo si quieres ser millonario el actor hindú en esa película ese el mentor el profesor el director de de ese de ese científico matemático era Hardy quien haya visto la película se va a acordar era Hardy ¿cómo se llama? ¿perdón? ¿cómo se llama la película? ¿no se acuerda? no me acuerdo ahora pero algo de las matemáticas ah el hombre el hombre matemático o el hombre sin fin o algo de los números o algo así el Hardy fue el mentor de ese muchacho una historia muy linda muy linda se las recomiendo si la pueden si encuentro después en internet el nombre se los paso pero es para que sepan que Hardy existió era su mentor era un matemático muy inteligente brillante bueno existió y conversando con Weinberg que era un médico que tenía es la historia de esta familia que tenía polidactilia bien contada la historia va a estar en un audio que se los voy a subir al aula virtual también que es un audio donde cuenta la historia el ingeniero Norman así que ahí tienen para también es una parte de una pequeña teoría de genética de poblaciones interesante para que la escuchen porque es una historia que él cuenta bien ambos se asocian para poder resolver el problema que estaba teniendo Weinberg con respecto a que si esta polidactilia se podía transmitir de generación en generación dentro de una familia entonces ellos llegan a la conclusión de hipotetizar esta ley que luego se denominó ley de Harvey Weinberg en homenaje a sus autores y esta ley sirve de base para la genética de poblaciones debido a que nos brinda una simple explicación de cómo los principios mendelianos de la segregación influyen en las frecuencias alélicas y en las frecuencias genotípicas en una población nada está separado de nada en genética todo está relacionado entonces aparece esta ley que le dan el nombre en honor a los dos a Hardy y a Weinberg y la ley está refiriéndose justamente al cálculo de las frecuencias de genes y frecuencias de genotipos dentro de las poblaciones mendelianas que son aquellas poblaciones de individuos que se reproducen sexualmente y al azar entonces la ley propone que bajo ciertas condiciones dentro de una población que está bajo ciertas condiciones ideales las frecuencias de los genes deberían permanecer constantes de generación en generación quiere decir que no deberían variar de una generación a otra sino que deberían permanecer constantes entonces postulan una ley que dice que en una población con apareamiento al azar las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas permanecen constantes de una generación a otra siempre y cuando no exista migración mutación ni selección natural ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo una población de individuos una población mendeliana una población de individuos que se reproducen sexualmente y al azar la cantidad de alelos alelo dominante o alelo recesivo la cantidad de genotipos homocigota dominante heterocigota homocigota recesivo esa cantidad o sea el acervo genético el pool génico debe permanecer constante de una generación a otra las cantidades no deben variar de una generación a otra siempre y cuando no existan procesos naturales que afecten o que provoquen algún cambio en el locus donde se encuentra el gen que estoy estudiando recuerden que los genes se ubican en un sitio físico en los cromosomas lo vimos cuando vimos mapeo cromosómico hay un locus hay un lugar físico propio de un gen determinado ahí vamos a encontrar un alelo entonces si yo estoy estudiando un gen determinado o estoy estudiando por ejemplo el albinismo estoy estudiando el gen para el albinismo voy a estudiar voy a estar estudiando un locus determinado donde se encuentre ese gen por lo tanto si yo hablo en términos de la ley de Harry Weinberg no debe existir nada que afecte ese gen en ese locus para que mi población pueda mantener las frecuencias alélicas y genotípicas de generación en generación ahora la vamos a ver en detalle a qué significan cada uno de estos de estos factores entonces no se olviden de que como dijimos aquí al principio la ley propone que bajo ciertas condiciones ideales es una ley que se debe aplicar a condiciones ideales en la que está pasando una población entonces para que se cumpla esta ley se debe cumplir ciertas premisas o ciertos puntos por ejemplo que la población esté integrada por organismo diploides o sea los genes que voy a estudiar o el gen que está en un locus determinado que es el que yo estoy estudiando tiene que estar en organismos diploides ¿qué significa esto? que cada uno de esos organismos sean el resultado del apareamiento de dos organismos o sea de sus padres que tenga padres que se hayan apareado que haya habido combinación de gametas y que como producto de la combinación de esas gametas me hayan originado un individuo diploide entonces los genes deben estar en organismos diploides los individuos estos organismos diploides deben reproducirse en forma sexual las generaciones ¿se acuerdan cuando vimos que teníamos el grupo de los parentales que luego daban una F1 filial 1 o primera generación el cruzamiento de esa primera generación me originaba la F2 segunda generación el cruzamiento de la F2 me generaba una tercera generación la F3 y así entonces las generaciones estas la F1 la F2 la F3 no deben solaparse es decir no deben superponerse unas con otras sino que deben mantenerse otra de los otra premisa es que los cruzamientos deben ser aleatorios al azar o sea yo no puedo estar dirigiendo un cruzamiento otra premisa que la población debe ser grande poblaciones grandes me significan mayor variabilidad y mayor posibilidades de aparición de alelos y de genes de genotipos además no debe existir ningún tipo de alteraciones sobre el locus del gen que estoy estudiando no debe existir lo que se conoce como migración no debe existir mutaciones sobre ese locus que estoy estudiando o por lo menos si hay una mutación la mutación no debe ser tan severa que produzca un cambio radical en el gen que estoy estudiando porque esto me significaría una variación terrible en las frecuencias que voy a que voy a calcular y no debe haber actuado la selección natural sobre ese gen ¿se entiende? ¿entendieron? ¿comprendieron? todas estas premisas se tienen que cumplir para que se pueda cumplir la ley de Hardy-Bemberg entonces los genes deben estar en organismos diploides en esa población los individuos de la población deben reproducirse sexualmente las generaciones no deben superponerse ni solaparse los cruzamientos deben ser al azar aleatorios la población debe ser una población grande y no debe existir ni migración ni mutaciones ni debe actuar la selección natural sobre el locus o el gen el que estoy estudiando entonces yo pregunto nosotros podemos constituir si yo tengo si no estamos nosotros somos a ver somos 28 recién había 30 y pico supongamos que somos 100 100 200 alumnos o 500 500 alumnos del grupo 3 de genética que estamos en un en el Zoom allá en el en el aula de usos múltiples en la facultad estamos dando clase estamos todos y yo pregunto constituimos una población mendeliana 500 500 alumnos de genética todos en el salón de usos múltiples de la facultad como sea somos una población de individuos yo les pregunto ¿somos una población mendeliana? no genéticamente hablando no a ver ¿quién tiene otra opinión? ¿quién tiene otra opinión? y si podríamos ser una población mendeliana a ver ¿por qué? eso es interesante porque por la definición que no había dado dice que eran un grupo de individuos que se podían aparear para reproducirse ¿somos diploides? sí ¿somos de reproducción sexual? sí consideramos que nuestras generaciones no se solapan porque nuestros padres se reprodujeron entre sí dieron origen a sus hijos y nosotros no podemos aparearnos con nuestros padres porque estaríamos solapando generaciones ¿verdad? tampoco podemos aparearnos con la próxima generación nuestra porque sería apareamiento con nuestros propios hijos ¿sí? o sea las generaciones no se solapan ¿qué más? somos población grande tenemos reproducción sexual y nuestros cruzamientos son al azar y creería que sí somos de todos lados no somos de todos los colores pero somos de todos lados o sea totalmente al azar conocés gente totalmente nueva en la facultad no sé si me explico o sea que si estás encerrado en un salón con 500 personas varones y mujeres y nuestro cruzamiento es reproducción sexual y al azar quiere decir que yo apago la luz cierro la puerta me voy los dejo todos ustedes ahí y la reproducción es al azar me parece que van a ligar una serie de cachetazos ¿qué les parece? ¿nuestras reproducciones al azar? claro sería por selección en ese caso exacto nosotros seleccionamos con quien queremos seleccionamos con quien queremos salir a bailar muchas veces el que nos saca a bailar liga un rechazo porque queremos bailar con otra persona ahí ya empezamos a tener una selección que no llega tanto como decir a parearse se entiende nosotros elegimos con quien queremos formar una familia elegimos porque hay todo un proceso de emocional que necesitamos elegir con quien queremos formar una familia que significa tener hijos formar una familia ver nuestros nietos todo eso quiere decir que acá no estamos no estamos dentro del tema que nuestro cruzamiento es al azar es aleatorio o sea que no formamos una población mendeliana si somos diploides si nos reproducimos sexualmente pero no tenemos reproducción sexual al azar hay está lo que se denomina selección sexual que se elige con quien se quiere uno aparear hay una elección y muchas veces esa elección es en un solo hacia un solo lado no es recíproca muchísimas veces no es recíproca entonces no en la naturaleza no digamos nosotros los seres humanos no formamos una población mendeliana por la forma que tenemos de manejarnos en la vida en la sociedad alguien iba a preguntar algo yo profe le iba a preguntar o sea que una población mendeliana serían los vegetales porque incluso hay animales que también es medio selectiva la de cierta manera es selectiva la la reproducción porque la hembra siempre se va a buscar el más dominante al alfa por ejemplo exacto ángel ángel no no alan alan así alan tenía tapadito el resto de las letras claro por supuesto pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta ley perfecto tu razonamiento y hacia ese camino vamos entonces esta ley de jardín beinberg debía formarse hoy dijimos y yo lo volví a señalar se acuerdan que se trata de una ley aplicable a lo que sería una población mendeliana pero ideal ideal ¿por qué? porque yo ahora les pregunto saliendo de lo que sería nuestro nosotros los humanos vamos a la naturaleza a la naturaleza en sí esta ley se puede llevar a cabo en la naturaleza saquemos a los seres humanos porque ya vimos que no encajamos en la naturaleza se puede llevar a cabo se puede cumplir estas premisas y va a defender la especie en las gallinas en un gallinero de 5.000 gallinas puede ser pero es muy difícil cumplir con todos estos requisitos más allá que no entiendo la última profe ¿qué es la selección natural no debe operar sobre este locus? ahí vamos eso es lo que quiero explicarle y les voy a explicar un poquito a ver si ahora les voy a explicar claro es una ley ideal idealizada para empezar más allá de que los organismos tienen que ser diploides de reproducción sexual que eso ya lo fuimos estamos viendo en la naturaleza imagínense un monte un monte nativo lleno de especies nativas o una reserva ecológica llena de especies de todo tipo son todos organismos diploides evidentemente van a reproducirse en forma sexual reproducción aleatoria todo esto poblaciones grandes porque estamos hablando de reservas ecológicas o espacios naturales nativos pero ¿qué de estas premisas ¿cuáles de estas premisas hacen que no se podría llegar a cumplir en la naturaleza la ley? ¿lo del solapamiento de generaciones? más que eso ¿la alteración de los genes? exactamente lo primero que va a ocurrir es algún proceso de selección natural algún proceso de mutación o algún proceso de alteraciones por migraciones estamos hablando de un proceso evolutivo a través de varios años de varias situaciones que el tema de selección natural no debe operar en ese locus ¿cómo hago para que en la naturaleza la selección natural no afecte a un gen? ¿cómo hago para que una mutación pueda no afectar el justamente el gen que estoy estudiando? o le pregunto aparte de las mutaciones y las migraciones también por las adaptaciones puede ser que no se puede cumplir esta ley y es se trata justamente la parte de selección natural la selección natural justamente es un proceso de adaptación de que una especie se adapte a un determinado medio ambiente para poder si está adaptada y está si vos estás viviendo feliz en un lugar tranquilo adaptado un lugar y se te dan todas las condiciones para que estés bien significa que todo lo que hagas después va a salir perfectamente bien una especie que se encuentra en un lugar no apto no se adapta va a empezar va a empezar a buscar la manera de poder adaptarse a vivir en determinado lugar para que el mensaje que tiene ese mensaje que tiene grabado en su genética una especie es poder mantener la especie de generación en generación es preservarse en el tiempo por lo tanto si no tiene las condiciones adecuadas para ser feliz esa especie para estar bien adaptada bien buenas condiciones ambientales va a encontrarse con problemas para poder reproducirse incluso porque va a encontrar por ahí van a empezar a aparecer fallas en cuanto a la viabilidad si estamos hablando de plantas a la viabilidad de los granos de polen o algún problema con respecto a la baja de especies vegetales porque no hay agua porque no hay nutrientes pero un montón de factores que es lo que todos los factores que puedan participar en ese medio ambiente que puedan alterarlo o sea hacerlo no apto o que puedan favorecerlo para hacerlo apto y adaptable a una especie entonces el hecho de que una especie se encuentre adaptada a un lugar también tiene que ver con esa selección natural la selección del más apto si hablamos de otras especies vegetales y ahora les voy a dar un muy lindo ejemplo hablamos también de lo que va a pasar en las reproducciones subsiguientes por ejemplo no sé si contesté tu pregunta si profe si perfecto entonces déjenme avanzar un poquito y vamos aquí ya volvemos sobre eso entonces ¿qué son las frecuencias fenotípicas de las que estuvimos hablando? esas frecuencias van a representar la proporción de individuos dentro de la población que tienen un fenotipo determinado las frecuencias genotípicas va a ser la cantidad de genotipos que existen en una población siempre teniendo en cuenta el gen que estoy estudiando cantidad de veces que aparece un genotipo determinado ya sea homocigota dominante heterocigota homocigota recesivo que pueda aparecer en una población entonces acá tenemos los tres genotipos que nosotros conocemos las frecuencias genotípicas con G las genotípicas va a ser la cantidad de veces que aparece el genotipo homocigota dominante frecuencia de homocigotas dominantes la cantidad de veces que aparece el heterocigota la frecuencia de heterocigotas o la cantidad de veces que aparecen los homocigotas recesivos es decir la frecuencia de homocigotas recesivos todo esto que pueda haber en una población en el pool génico de una población por eso hablamos de frecuencias es la la asiduidad o la cantidad de veces que van a aparecer estos genotipos además tenemos que hallar las frecuencias alélicas o génicas es decir la cantidad de veces de que cada uno de estos alelos dominante o recesivo aparecen en la población en ese pool génico tenemos dos alelos un alelo dominante y un alelo recesivo por lo tanto vamos a averiguar cuántas veces el alelo dominante aparece en la población frecuencia del alelo dominante y cuántas veces el alelo recesivo aparece en la población frecuencia de alelos recesivos con esto estamos averiguando las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas entonces para que una población pueda sobrevivir debe transmitir sus genes a la descendencia y está a su descendencia y así a través de varias generaciones por eso es importante que sean de reproducción sexual sabiendo el cálculo o sabiendo la frecuencia genotípica yo puedo averiguar la frecuencia alélica a través de una fórmula que digamos que expresa elegantemente la ley de Harry Beinberg la formulita es esta es una fórmula que es un una sumatoria de cuadrados donde supongamos que tenemos individuos o que solamente hay dos alelos un alelo dominante a y un alelo recesivo a y los genotipos obtenidos en las generaciones van a encontrarse con una cierta variabilidad y yo tengo que calcular la frecuencia de un genotipo dentro de la población para lo cual voy a utilizar esta fórmula p al cuadrado más 2 por p por q más q al cuadrado igual a 1 ¿por qué? porque si el resultado de este cálculo dentro de la población si el resultado de este cálculo me da un valor cercano a 1 o igual a 1 significa que esa población está en equilibrio y se dice que está en equilibrio Harry Beinberg entonces si nosotros que tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo los reemplazamos por la letra p al alelo dominante y por la letra q al alelo recesivo esta esta p y esta q cada una de ellas va a estar representando a las frecuencias alélicas p representa la frecuencia del alelo dominante y q la frecuencia del alelo recesivo por otro lado tenemos las frecuencias genotípicas el homocigota dominante el heterocigota y el homocigota recesivo entonces que letras van a llevar estos por ejemplo yo tengo un cuadrito de Punet se acuerdan el cuadro de Punet por un lado tenemos la frecuencia de los gametos masculinos alelo dominante alelo recesivo y la frecuencia de gametos masculinos alelo dominante alelo recesivo sabemos que si una gameta femenina con un alelo dominante se combina con la gameta masculina también alelo dominante me va a dar un individuo homocigota dominante si la gameta de A dominante se combina con la gameta que lleva el alelo recesivo me van a dar un individuo heterocigota lo mismo aquí una gameta que lleve un alelo recesivo combinada con una gameta que lleve un alelo dominante me va a dar un individuo heterocigota y si una gameta femenina con alelo recesivo se combina con una gameta masculina de alelo recesivo me va a dar el homocigota recesivo por lo cual hasta ahora no estamos viendo nada nuevo esto ya lo habíamos visto nuestro cuadro de punet donde tenemos un homocigota dominante dos heterocigotas un homocigota recesivo si reemplazamos estos alelos por sus letras de frecuencias P y Q llamamos al alelo dominante A P y al alelo recesivo A Q en la formación del homocigota dominante voy a tener P acá para el alelo dominante y P para el alelo dominante es decir P por P P por P es P al cuadrado quiere decir que P al cuadrado es la frecuencia con que aparece el homocigota dominante en el caso de los heterocigotas tengo un alelo dominante que va a llevar la letra P y un alelo recesivo que va a llevar la letra Q P por Q para este individuo y PQ para este por lo tanto van a ser dos PQ que es lo que está aquí dos PQ y ya tenemos P al cuadrado frecuencia de homocigotas dominante por dos PQ aquí estaría representada la frecuencia de los heterocigotas y lo homocigota recesivo está dado por dos alelos recesivos si reemplazo la Q para un alelo recesivo aquí y la Q para el alelo recesivo voy a tener Q por Q eso va a ser Q al cuadrado Q al cuadrado va a ser la frecuencia del genotipo homocigota recesivo y está acá por lo tanto la sumatoria de los valores que yo obtuve para P al cuadrado dos PQ y Q al cuadrado tiene que dar uno o aproximadamente uno para que la población Harry Bainberg esta población esté en equilibrio en equilibrio Harry Bainberg quiere decir que si está en equilibrio se cumplieron todas las premisas que estuvimos viendo y nada alteró nada alteró el locus del gen en estudio y esto se mantiene a través de las generaciones profe en la fórmula genotímicamente el P cuadrado más dos PQ más Q cuadrado sería como uno dos uno genotípicamente la frecuencia no quiero mezclarlo pero para tener una idea más o menos es lo mismo ¿no? podría ser sí podría ser porque nosotros cuando hallamos frecuencias genotípicas nos da uno dos uno sí frecuencias fenotípicas va a ser tres a uno pero por eso no quiero mezclarlo pero bueno si eso te ayuda a yo lo veo así y estoy viendo como la frecuencia genotípica digamos sí bien entonces las frecuencias genotípicas de equilibrio que es lo que nosotros hicimos aquí en cualquier locus o en cualquier locus del gen en estudio se va a lograr en una sola generación de apareamiento al azar yo estudio esto en una generación esa población está en equilibrio en esa generación que estoy estudiando porque no puedo estudiar la próxima porque no apareció todavía la próxima tengo esa situación de equilibrio en la población en ese momento siempre y cuando fíjense las frecuencias alélicas sean las mismas en los dos sexos porque hubo reproducción sexual por eso es importante que haya reproducción sexual entonces esta es la formulita que después ustedes en los trabajos prácticos van a utilizar para solucionar los problemas o las situaciones entonces en resumen la ley de Harry Weinberg va a explicarnos qué sucede con las frecuencias alélicas que son las frecuencias de los alelos estas las frecuencias alélicas P y Q y las frecuencias genotípicas que son estas homocigota dominante heterocigota homocigota recesivo qué pasa con esas frecuencias en una población donde los alelos se transmiten de generación en generación pero donde no actúan las fuerzas evolutivas ¿por qué? porque la población está en equilibrio aparte es una ley ideal hipotética idealizada si los requisitos que vimos recién si las premisas se cumplen se espera que los alelos se puedan combinar en una generación para formar los genotipos o sea la gran variabilidad de genotipos en base a la simple simplemente a una ley de probabilidades ¿sí? todos los gametos tienen la probabilidad de cruzarse con todos los gametos y formar diferentes genotipos entonces las frecuencias genotípicas pueden predecirse a partir de las frecuencias alélicas también y de esta fórmula se desprenden un par de formulitas más que son las que van a aplicar en los trabajos prácticos entonces si las condiciones de la ley de Harry Bainberg son logradas población en equilibrio la población va a permanecer en equilibrio genético y se pueden esperar dos resultados de esto primero que la frecuencia de los alelos no va a cambiar de una generación a otra sino que van a permanecer constantes la ley de Harvey Bainberg que decía que las frecuencias alélicas y frecuencias genotípicas en una población en equilibrio van a permanecer constantes de generación en generación siempre y cuando no haya ni migración ni mutación ni la selección natural que puedan alterar el locus que estoy estudiando entonces primero si se cumple la ley y si la población está en equilibrio la frecuencia de los alelos no va a cambiar de una generación a otra se va a mantener constante y segundo la frecuencia genotípica va a permanecer en esta proporción P al cuadrado 2PQ Q al cuadrado después de una generación de apareamiento al azar o sea de reproducción sexual al azar y permanecerán en esa proporción en cada generación que sigue que continúa si las condiciones de la ley se cumplen entonces cuando todas estas condiciones se cumplen se dice que la población está en equilibrio Hardy-Beinberg a partir de las frecuencias alélicas nosotros podemos calcular las frecuencias genotípicas y a partir de las frecuencias genotípicas se pueden calcular las frecuencias alélicas siempre y cuando ya saben la población esté en equilibrio entonces vamos a qué pasa en la naturaleza yo hoy les preguntaba en la naturaleza ¿se puede cumplir la ley de Hardy-Beinberg? Volvemos a la pregunta de hoy ¿había que alcanzar un equilibrio para que se cumplan las leyes? Exacto tendríamos que tener un equilibrio y para alcanzar ese equilibrio se tienen que cumplir todas las premisas y vimos que hay premisas que no se cumplen sobre todo las que tienen que ver con la con los factores naturales que alteran que pueden alterar un gen o un locus o un gen en un locus entonces por ejemplo lo primero que pasa que no podemos hacer nada contra la selección natural no sé si ustedes conocen esta y este es el ejemplo que les quería contar qué pasa con la selección natural aquí la selección natural es un proceso por el cual los caracteres evolutivos o los caracteres o los rasgos genéticos evolucionan para que los organismos más adaptados a su entorno inmediato puedan sobrevivir y estos caracteres aumentan las posibilidades de supervivencia al poder sobrevivir tienen más posibilidades de poder reproducirse y al poder reproducirse tienen más posibilidades de entregar a la población sus genes sus alelos a través de generación en generación entonces esa selección natural es la responsable de que muchos caracteres extraordinarios raros o no que vemos en las naturalezas puedan hacer que una población continúe con su historia evolutiva por ejemplo acá en la foto vemos ahí es una mariposa una especie de polilla que se llama biston betularia o mariposa del abedul y les voy a contar la historia esta mariposa vive en los bosques de abedules el abedul es un árbol hermoso árbol enorme en inglaterra vive en inglaterra y vive en el abedul porque allí encuentra un lugar propicio para poder dormir apoyarse dormir por eso se llama mariposa del abedul y a principios del siglo 19 apareció una especie de mariposa esta biston betularia que se la descubrió y tiene un predador que son los pájaros los pájaros la encuentran y la comen entonces lo que había surgido es que la mariposa era difícil de ver en los abedules dentro de esta misma especie les comento había mariposas blancas negras moteadas otras grises la misma población es la misma especie la misma población pero había gran variabilidad genética se podían se cruzaban entre sí las blancas con las negras con las moteadas y obviamente daban mariposas de diferentes colores dentro del del blanco y el negro entonces las mariposas blancas o grises moteaditas se confundían con los líquenes que llenaban las la corteza de los abedules con el tiempo el abedul se empezó a llenar de líquenes y las maripositas estas podían sobrevivir tranquilamente porque no eran vistas por los pájaros los pájaros no la podían detectar digamos sin embargo si podían detectar a las negras entonces comían las negras porque las veían fíjense acá hay una mariposa negra y acá hay una mariposita ven que está como mimetizada pero no es por un proceso de mimetismo sino porque coincide en su coloración con la de los líquenes aquí de la abedul entonces los pájaros comenzaban a comer las mariposas que veían obviamente seguramente comían algunas de las mariposas blancas y las veían volando pero mientras estaban en reposo comían las que veían y eran las negras por lo tanto la población de mariposas negras comenzó a disminuir drásticamente ¿qué significaba esto? que al sobrevivir las mariposas blancas o grises o moteadas porque los pájaros no la podían comer porque no las veían tenían más posibilidades de reproducirse sobrevivir reproducirse y sus genes transmitirlo a las próximas generaciones por lo tanto la la frecuencia de mariposas de color claro aumentaba y disminuía la frecuencia de mariposas de color negro porque esta constitución genética no llegaba a sobrevivir para poder reproducirse y formar descendencia pero ¿qué pasó? se vino la la revolución industrial estamos hablando de Londres Inglaterra revolución industrial fábricas gran polución regiones de mucho smog mucha polución y todo ese humo que largaban las fábricas fue llenando la ciudad Londres una de las ciudades más contaminadas en cuanto al aire sobre todo en la época en que comenzó la revolución industrial el humo comenzó a impregnar tanto la ciudad como los bosques y con los años los abedules se fueron tiñendo del hollín el hollín que se fue asentando en los troncos de los abedules comenzó a teñirlos de color oscuro fueron pasando del gris 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 oscuro hasta un color casi renegrido ¿qué pudo haber pasado? ¿qué les parece que pudo haber ocurrido? se invirtieron los papeles para la mariposa se mimetizaba más la negra que la blanquita exactamente la mariposa negra comenzó a encontrar un lugar más adaptable para sobrevivir por lo tanto pudo sobrevivir pudo reproducirse y pudo comenzar a este formar generaciones de mariposas negras aumentó la frecuencia del genotipo de las mariposas negras y en un tronco de árbol más oscuro las maripositas blancas o moteadas o grises comenzaban a ser vista por los pájaros por lo tanto los pájaros se alimentaban de ellas estas mariposas comenzó a disminuir su frecuencia la frecuencia de los genes de esta mariposa blanca comenzó a disminuir no sobrevivían para poder transmitir sus genes a la descendencia por lo tanto comenzaba su frecuencia a disminuir lentamente se invirtieron los roles las mariposas no cambiaron la genética de la mariposa negra siguió siendo siempre la misma la genética de la mariposa blanca siguió siendo siempre la misma pero ¿qué pasó? el medio ambiente que las rodeaba fue el que cambió el que hizo de que una de ellas que estaba adaptada a un ambiente determinado ya encuentre hostilidad en ese ambiente por lo tanto acá la selección natural de alguna manera participó porque los individuos no fueron los que se es decir se adaptaron cuando el medio ambiente se tornó adaptable para cada uno de ellos después se hicieron los roles la mariposa es la misma la especie es la misma ellas no cambiaron su constitución genética en absoluto lo único que cambió fue el medio ambiente el hombre comenzó a generar humo las fábricas comenzaron a alargar humo que fue lo que tiñó ni siquiera la bedul cambió su constitución genética el abedul siguió siendo la misma especie pero hubo algo externo que produjo un cambio en el ambiente que afectó drásticamente la vida y el proceso evolutivo de una de una de una especie la bistón vetularia la mariposita la mariposa negra siempre fue negra la moteada siempre fue moteada y el cambio ocurrió sobre la población pero a lo largo de varias generaciones por efecto de algo externo ninguna de ellas se transformó en la otra sino que tuvieron que adaptarse y sobrevivir la que estaba más adaptada a la situación lo mismo puede ocurrir por ejemplo con el caso de las jirafas que habrán leído muchas veces cuando las jirafas algunas poblaciones que tienen las patas delanteras y el cuello más largo por lo tanto pueden llegar a alimentarse de vegetal de copa de los árboles por ejemplo que las que no tienen el cuello tan largo en épocas de escasez de alimentación quienes van a sobrevivir las que pueden llegar a la copa de los árboles más altos si por ejemplo por una gran sequía no hay vegetación a la altura de algunas y esto esta adaptación se va a ir transmitiendo para que esto ocurra no ocurra de un día para el otro para que esto ocurra tienen que pasar varias generaciones muchas generaciones y muchos años entonces se va a ir transmitiendo al resto de la de las generaciones futuras y que se considera que podría ser hipotéticamente como y por qué las jirafas tienen el cuello largo una cuestión de adaptarse para poder sobrevivir y para poder dejar descendencia y seguir adelante como especie entonces la selección natural actúa como sea pero actúa en la naturaleza otro caso la deriva génica decíamos que el número de miembros de una población debería ser grande a infinito pero hay muchas especies que no tienen un número infinito tienen un número son grandes poblaciones pero otras son pequeñas poblaciones la deriva génica que puede pasar que las poblaciones si bien en la naturaleza tienen un tamaño suficientemente grande como para que haya reproducción entre sus individuos y que puedan formar generaciones y que esa reproducción pueda ser al azar es mucho mejor que en el caso de poblaciones muy pequeñas por ejemplo si tenemos en el continente una población de individuos que acá está todo su pool génico hay genotipo dominante homocigota hay genotipo dominante homocigota recesivo hay genotipos heterocigotas pero por algún motivo ocurre que algunos individuos deciden irse de la población buscando mejores condiciones por ejemplo y en la gráfica vemos como un par de individuos van a una isla donde a lo mejor encuentran alimento mejores alimentos mejores condiciones o huyen de un predador y comienzan a formar lo que se llama una población fundadora la población fundadora comienza con pocos individuos pero ya el genotipo no es tan variado tenemos heterocigota y homocigotas recesivos pero a medida que estos individuos comiencen adaptarse a ese nuevo ambiente van a poder comenzar a sobrevivir alimentarse y estar en condiciones para poder reproducirse y van a empezar a combinar sus alelos al principio es una población pequeña con menos posibilidades de que haya mayor variabilidad genética pero va a ir aumentando con los años muchos años y a través de las generaciones y esto se llama deriva génica esto tiene que ver con que si bien algunas poblaciones son pequeñas y en ese caso de poblaciones pequeñas los factores del del azar pueden producir grandes cambios en las frecuencias alélicas ¿por qué? porque hay pocos individuos en cambio aquí hay muchos individuos y los factores podrán actuar sobre algunos pero hay otros que van a zafar entonces en poblaciones pequeñas los grandes cambios pueden ocurrir en las frecuencias alélicas ¿por qué? porque están más susceptibles de poder ser modificados ese cambio en las frecuencias alélicas es un cambio aleatorio azaroso y es lo que se denomina deriva génica entonces nosotros vemos que ya vimos cómo actúa la selección natural ya vimos cómo actúa la deriva génica ahora y aquí es que en el caso de poblaciones pequeñas donde disminuye la diversidad ya vimos en el grafiquito anterior que tenemos pocos individuos por lo tanto tenemos poca variabilidad genética va a disminuir también la diversidad genética dentro de la población otro de los factores es el cruzamiento los organismos deben tener cruzamiento al azar nos decía la ley pero en la naturaleza los cruzamientos no siempre son al azar porque está la selección sexual que era lo que hablábamos hoy donde por ejemplo la hembra es la que elige y generalmente rechaza al macho que le muestra baja calidad y esto lo hemos visto en muchos videos o en muchos documentales los pájaros que no saben qué hacer para mostrar sus plumajes coloridos que para sus formas de bailes saltan payasean bailan le ofrecen las mejores casitas a la hembra para ver si la conquistan y aún así muchos son rechazados o sea que no hay reproducción al azar hay lo que se llama una selección sexual va a elegir al macho de mejor calidad ¿por qué? porque es el que se supone que tiene los mejores genes por lo tanto le va a asegurar que al aparearse la descendencia va a tener excelentes genes y necesitan que tengan muy buenos genes muy buena genética para poder seguir manteniendo las buenas cualidades de la especie también puede ocurrir que haya consanguinidad la consanguinidad se produce cuando hay apareamiento entre padres e hijos o entre hermanos de esa manera los los genes se mejor dicho los alelos comienzan a combinarse bajo un fenómeno que es el de la consanguinidad y en algún momento comienzan a aparecer mutaciones o trastornos que se suelen observar en muchas poblaciones o en muchas incluso etnias cerradas que no permiten la entrada de otras etnias para poder mejorar la especie la raza o el grupo existe consanguinidad por lo tanto tampoco en la naturaleza existe la ley de decir que el cruzamiento debe ser al azar entre las plantas es mucho más factible siempre que sea de una misma especie que haya cruzamiento justamente reproducción cruzada sigue siendo reproducción sexual pero es cruzada o la autopolinización está permitido también en las plantas bien con respecto a que esta ley también hace que al ser idealizada en la población no puede ni entrar ni salir genes que no sean de la población pero en la naturaleza puede haber mutaciones o puede haber migraciones la mutación por ejemplo el caso de mutaciones que es lo que vamos a ver a partir de la semana que viene es uno de los procesos que puede alterar la frecuencia alélica dentro de una población se produce una mutación génica o puntual de un par de bases que puede cambiar dentro de lo que es la secuencia de ADN del gen se cambia por otro par de bases diferente y esto va a provocar una mutación en un locus determinado que muchas veces se puede transformar en una característica más adaptable a ese ambiente y esto con los años con muchas veces con centenares de años o miles de años esa mutación finalmente se transmite de una generación a otra porque para que sea una mutación debe ser transmitida de una generación a otra y finalmente podemos en algún momento llegar a tener una nueva especie por eso en definitiva las mutaciones son consideradas como la fuente de toda variabilidad genética ¿por qué? porque puede llegar a haber nuevas combinaciones de alelos y pueden originarse que pueden originarse por recombinaciones y los nuevos alelos que se forman por la mutación se originan solo por mutaciones entonces las nuevas combinaciones alelicas pueden formarse o por recombinación a través de los procesos de reproducción intercambio de gametas o pueden originarse por mutación y si se generan por mutaciones esto va a dar al material genético la posibilidad de generar nueva evolución y a través de los años la evolución puede significar la formación de nuevas especies más adaptadas a determinados lugares entonces el equilibrio Harry-Bainberg se produce en una población si la población es lo suficientemente grande cosa que vimos que en la naturaleza puede no ocurrir porque además hay migraciones hay deriva génica los apareamientos se tienen que producir al azar lo cual vimos que en la naturaleza es difícil de que ocurra porque por la selección sexual por la consanguinidad además no deben existir mutación ni migración ni selección natural vimos que en la naturaleza existe mutación existe migración y la selección natural sí o sí ejerce su acción sobre las poblaciones en la naturaleza entonces no se cumple en la naturaleza y si se puede cumplir en una población idealizada para lo cual va a estar si se cumple esta ley se va a cumplir las premisas de la ley por lo tanto vamos a tener una población en un equilibrio genético muchas poblaciones suelen ser pequeñas el apareamiento no es al azar y puede ocurrir selección natural junto con las mutaciones y las migraciones por lo tanto las frecuencias alélicas van a cambiar a través de los procesos generacionales y el pool génico de una población va a evolucionar en respuesta a la interrelación de estos procesos ¿se entendió? ¿alguna pregunta hasta acá? entonces ¿para qué nos sirve a nosotros la ley de Harry Bembers y al final no se puede dar en la naturaleza? bueno sirve para conocer la estructura de un pool genico sirve para estudiar enfermedades en humanos para estudiar por ejemplo determinados caracteres en determinadas especies vegetales o animales calcular las frecuencias alélicas y genotípicas dentro de una población calcular la cantidad de veces que aparece un alelo dominante o recesivo en una población y calcular la cantidad de veces que aparecen los diferentes genotipos en una población está así que voy a dejar de compartir bien ¿alguna pregunta hasta acá? ¿queda alguien en la sala? y profe acá estamos es muy lindo genética de poblaciones es muy interesante es muy lindo es muy amplia muy amplia nosotros la parte de evolución por una cuestión de tiempo no la no la enfrentamos ¿no? pero el que le guste la parte evolutiva y quiera para su examen final estudiarla nos encanta escucharlos hablar así que el que quiera preparar como tema cuando rindan el final genética de poblaciones y entrar un poquito en la parte evolutiva pero más que bien estaría así que bueno creo que terminamos con esta parte de la teoría la teoría está más adaptada a lo que ustedes van a utilizar en los trabajos prácticos que van a ver a partir de mañana y el video que está en el aula virtual ahora yo ya le subo todo el material está un apunte de genética de poblaciones que es la traducción del libro donde nosotros preparamos las clases o sea que está avalado por la cátedra no hay problema tenemos voy a subir esta clase y está el video de cómo hacer los trabajos prácticos que también es una parte de teoría que quizás acá no haya entrado pero que estaría bueno de que lo lo escuchan también eso les va a abrir más el panorama para poder solucionar los los trabajos prácticos entonces bueno si no hay ninguna otra pregunta alguien que le quedó alguna duda bien entonces chicos nos despedimos vayan a almorzar gracias profe muchas gracias profe gracias